Aleluya, gloria a Dios, que di que el débil fuerte soy en Dios, que di que el débil fuerte soy con el poder de Jesús Aleluya, porque el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, el intercede por nosotros con gemidos indecibles El gozo del Señor, mi fortaleza es su gozo, mi fortaleza es Alábalo Si tienes ese gozo, puedes tú orar, si tienes ese gozo, puedes tú danzar, su gozo mi fortaleza es Si tienes ese gozo, puedes tú orar, si tienes ese gozo, puedes tú danzar, su gozo mi fortaleza es Aleluya, el fruto del Espíritu Santo es gozo, es alegría Aleluya, con el Espíritu Santo tú puedes danzar, con la fuerza de Dios tú puedes alabar, tú puedes orar mi hermano Ten ánimo, ten ánimo, ten ánimo, no temas, dice Jesús yo soy, no temas El gozo del Señor, mi fortaleza es su gozo, mi fortaleza es Si tienes ese gozo, puedes alabar Si tienes ese gozo, si tienes ese gozo, puedes tú orar, si tienes ese gozo, puedes tú danzar, su gozo mi fortaleza es Aleluya, si tienes ese gozo, puedes tú orar, si tienes ese gozo, puedes tú danzar, su gozo mi fortaleza es Aleluya Y va bajando ya Y va bajando ya, y va bajando ya, y va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar, y dejar el Señor obrar Va bajando la gloria de Jehová, alabóler Y va bajando ya, y va bajando ya, y va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar, y dejar el Señor obrar Va bajando la gloria de Jehová, alabále, alabále, dilo Y va bajando ya, y va bajando ya, y va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar, y dejar el Señor obrar Va bajando la gloria de Jehová Va bajando la gloria de Jehová Envía tu poder, envía tu poder, Señor A cada corazón, a cada corazón Envía tu poder, Señor Dios, y manda a juego, Señor Manda a juego, Señor Y bautízame con tu poder Manda fuego Señor Manda fuego Señor Y bautízame con tu poder Manda fuego Señor Manda fuego Señor Y bautízame con tu poder Manda fuego Señor Manda fuego, Señor, y bautízame con tu poder ¡Aleluya! Y voy a seguir orando y hasta que venga el Rey No hay nadie en este mundo que valga la pena mirar Mis ojos están en la venta y pronto lo voy a ver Y voy a seguir orando y lo veré Y voy a seguir alabando y hasta que venga el Rey No hay nadie en este mundo que valga la pena mirar Mis ojos están en la venta y pronto lo voy a ver Y voy a seguir orando y lo veré Y voy a seguir alabando y lo veré ¡Aleluya! ¡Qué bueno es cantar cuando hay gratitud! Estaré cantando alegre por toda la eternidad ¡Qué bueno es cantar cuando hay gratitud! Estaré cantando alegre por toda la eternidad ¡Aleluya! ¡Qué bueno es cantar cuando hay gratitud! Estaré cantando alegre por toda la eternidad ¡Aleluya! Y Cristo me dijo que vendría otra vez Que vendría otra vez Que vendría otra vez Cristo me dijo que vendría otra vez Que vendría otra vez Que vendría otra vez Que no me desesperara, que solo tuviera fue Que no me desesperara, que solo tuviera fue Y a su nombre y gloria, y gloria al Señor Y a su nombre y gloria, y gloria al Señor Alábale, alábale, alábale de corazón Alábale, alábale, alábale de corazón Y Cristo me dijo que vendría otra vez Que vendría otra vez, que vendría otra vez Cristo me dijo que vendría otra vez Que vendría otra vez, que vendría otra vez Que no me desesperara, que solo tuviera fue Que no me desesperara, que solo tuviera fue Y a su nombre gloria, y gloria al Señor Y a su nombre gloria, y gloria al Señor Alábale, alábale, alábale de corazón Alábale, alábale, alábale de corazón ¡Aleluya! Y vamos a alabar a Jehová, y companderos y ganosas Y vamos a alabar a Jehová, y companderos y ganosas Y en la tierra se canta, y en el cielo se oye Y en la tierra se canta, y en el cielo se oye Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Y vamos a alabar a Jehová, y companderos y ganosas Y vamos a alabar a Jehová, y companderos y ganosas Y en la tierra se canta, y en el cielo se oye Y en la tierra se canta, y en el cielo se oye Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría, hermanos Con mucha alegría, hermanos Con mucha alegría, hermanos Así se alaba Dios Afuera las ataduras Afuera las ataduras Afuera las ataduras Así se alaba Dios ¡Aleluya! Y quiero recibir el poder Del Espíritu Santo Y quiero recibir el poder Del Espíritu Santo ¡Aleluya! Orando, alabando Así se recibe el poder Orando, alabando Así se recibe el poder Así, así, así Así se recibe el poder Así, así, así Así se recibe el poder Orando, alabando Así se recibe el poder Orando, alabando Así se recibe el poder En el monte Sinaí Estaba el poder En el monte Sinaí Estaba el poder Los montes temblaban con el poder de Dios Los montes temblaban con el poder de Dios Así, 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 así se recibe el poder Así, 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 así se recibe el poder Orando, alabando, así se recibe el poder Orando, alabando, así se recibe el poder Aleluya Oh fuego, oh fuego, oh fuego del cielo pedimos Oh fuego, oh fuego, oh fuego del cielo pedimos Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios Oh fuego, oh fuego, oh fuego del cielo pedimos Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios Si tú quieres sentir al Espíritu manifestado Si tú quieres sentir al Espíritu manifestado Alabale con las manos, con los pies y con la boca Alabale con las manos, con los pies y con la boca Alabale con las manos, con los pies y con la boca Alabale con las manos, con los pies y con la boca Y verás que la bendición viene y te toca Y verás que la bendición viene y te toca Y verás que la bendición viene y te toca ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video